¿Qué es la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas es la parasitosis crónica más importante, en todo caso en Bolivia. 8 a 10 millones de pacientes con enfermedad de Chagas crónica que existen en Latinoamérica, uno de esos millones está en Bolivia. Hay zonas en los valles de Cochabamba, Tarija, Sucre, donde 30-40% de las personas en pueblos pequeños tienen la infección. La mayoría de ellos están en Latinoamérica, es decir, desde México hasta el sur de Argentina y Chile, pero es una enfermedad que ya se ha globalizado y podemos encontrar casos en Europa, en Estados Unidos y en otros países de Asia o incluso Australia. Las formas de contagio de la enfermedad de Chagas son principalmente cuatro, por medio del vector de las heces de la vinchuca, la transmisión por medio de transfusión de sangre, la transmisión congénita y la transmisión oral. Bueno, yo tengo Chagas y, bueno, supe hace tres años atrás, más o menos, me hice hacer el examen y, bueno, salió positivo. Y, bueno, después ya me embaracé y, bueno, pues ya salió el positivo y yo lo he pasado. Después ya hemos procedido a hacer el tratamiento con un poco de temor, claro, porque, bueno, la pediatra me explicó, ¿no?, las consecuencias que podía tener, ¿no?, durante la etapa de tratamiento, entonces. Hay que, evidentemente, tratar y no esperar a que el paciente, el infectado chagásico, sea un cardiópata. Actualmente se está haciendo un esfuerzo importante para buscar medicamentos que tengan menos efectos secundarios, que sean tratamientos más cortos para poder ampliar el tratamiento a poblaciones más grandes. Me hicieron exámenes en el hospital, o sea, estaba confirmado que tenía Chagas. A los dos meses inicié también, inicié el tratamiento. Ya me han hecho el control, que todo ha paralizado, han controlado que no ha avanzado más nada. Gracias a eso estoy bien. Actualmente existen solo dos medicamentos para la enfermedad de Chagas, que es el Benzinidazol y el Nifurtimox. Son medicamentos desarrollados hace mucho tiempo, son de los años 70, y tienen una duración del tratamiento muy larga y tienen bastantes efectos adversos. Por estos efectos dejan el tratamiento, no terminan de tomar todo el tratamiento completo. Yo soy María Delgadillo Ramírez, tengo 30 años y tengo Chagas. Cuando yo estaba en la universidad, bueno, como estudiantes de enfermería, nosotros íbamos a donar sangre al banco de sangre. Y fui en dos oportunidades y doné sangre. Pero la tercera vez que fui me dijeron que tenía Chagas, que no podía donar. Entonces, en el 2011 hice tratamiento. Empecé el tratamiento con Benzinidazol. Hice dos semanas y me dio alergia. ¿Qué ya puedo hacer? Ya he intentado con el Benzinidazol, he intentado con el Nifurtimox. Otra alternativa de tratamiento no conozco. O sea, es difícil resignarse, ¿no? Pero, ¿ya qué puedo hacer? Aquí en Bolivia el DNDI está haciendo estudios clínicos. Trabajamos desde el 2011 para encontrar un nuevo medicamento para el Chagas. Un medicamento que sea más seguro, que sea más efectivo, que la administración sea más sencilla, tratamiento más corto y que pueda cubrir la demanda de los 10 millones de personas infectadas en el mundo.